¡Hola, hola gente del YouTube! ¿Cómo están? Pues bueno, que espero que estén bastante bien, porque yo estoy emocionada, ya que este es el segundo domingo, bueno hoy es domingo, no estoy grabando es domingo, no sé, no le suba, la verdad. Que hago el juego de Guitar Flash, justo, justo. Y bueno, voy a empezar por los saludos, porque luego no los escuchan o no ven todo el video. Entonces en lo que juego, vamos a empezar con esta canción, que es La Fantástica Aventura. Es el opening de Dragon Ball. Es hermosa esta canción, de verdad, yo amo esta canción también. Amo todo lo que sea Dragon Ball. Entonces, bueno, la sesera del dragón es el segredo más extremo. Una que se la sabe, de verdad. Bueno, mientras estoy jugando, ahora sí puedo, creo que ya estoy dominando mejor. Es la del tesoro. Voy saludando, le mando un gran saludo a Miguel, que dice que no escucho su saludo, pues ahí está su saludo otra vez. Miguel, te mando muchos saludos, sabes que sí, te saludo, sí lo hice, la audiencia lo escuchó, si es que escucharon todo el video, si no, pues que lo escuchen ahorita. Te mando muchos saludos, porque sabes que te quiero mucho, eres una persona muy bonita y muy especial para mí. Entonces te mando muchos saludos. Entonces pues apoyas el canal, pues también. Y también le mando un gran saludo a una de mis amigas del CCH, que se llama Cielo. Esa mujer también, ah, cuantas aventuras no viví con ella en CCH. Entonces también le mando un gran saludo. Perdón, es que es escuchar la canción, es para que escuchen. Ya, estoy muy bonita esta canción. Ah, como eso. Vamos a hacer, 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 que yo. Es un tesoro, se esconde ahí. La fantástica aventura rosa. La historia de la oportunidad. Ah, eso es yo cantando. Ah, no. Como van a creer, pero hoy no está bien. Hay de cita haciendo sus, bueno, Chiri. Chiri haciendo sus, sus conciertos acá. Yendo. ¿Por qué? Díganme que les hagan de uno. Con todo su cuerpo lleno de valor. Una sonrisa y mucha decisión. Poco es un contrincante inocente. Nos tu mucho poder. Eh, 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 eh. Ah, yo siempre quiso un gran nubil volado. A ver, para que lo mencionaba la canción. No, 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 no. Yo siempre quiso un gran nubil. Ah, esa canción la verdad. Es de las de las que yo quiero mucho. Bueno, me trae muy buenos recordes. Entonces Pues nada Por eso las juego la verdad Esta Esta canción es muy bonita Entonces pues por eso Por eso es que les traigo Les traigo canciones que a mi me gusta la verdad Porque me da gusto hacerlas A mi me motiva a hacerlas Y se las motivo Si ustedes quieren Ahorita yo les dejo los links en la descripción De las canciones Que el que estoy jugando Para que las descarguen Para que las escuchen Para que hagan lo que se les diga Gana Con ellas Entonces Es que ya ya va lo último Pues puede ser el último Chum 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 Arox Si Noventa y tantos por ciento Bueno vamos con la segunda canción Encontré esta canción Que es de Pokémon Es el opening de Pokémon Vamos a revisar También es muy bonita También es muy bonita la canción Tengo que ser Y también es muy bonita la canción Y también es muy bonita la canción Perdón es que ando un poquito distraída Es que pues es que estas canciones son Son acá muy Muy sentimentales Vamos a escucharlas otra vez Y ya recordar tu infancia Cuando grababas Cuando grababas los capítulos Y veías allá Pikachu Pikachu No a ver Pikachu Ahí está Me salió el Pikachu Si lo logré Me salió el Pikachu Y creo que mis perros Quieren salir En el video Quieren ser famosos Mis perros Acá en el Tutu Y también mi mamá Entonces anda por ahí Cantando también Que chistoso Pues también saldrá en el video Y si no sale en el video Pues Sépanse que mi mamá También andaba cantando Y mis perros también andaba Porque quieren cantar Pobres demás Y mis perros Que quieren comer Es como ahorita es la hora De la comida para ellos Pues por eso No, no vas a seguir Con esta canción No, es que Es que Les digo Es que esas canciones Son acá de Te llegan al corazón Porque son de tu infancia Que andabas infante En mi infancia Infantil En mi infancia Ya no sé ni qué digo Es que vamos a hacer Hacer Lo que vamos a hacer Lo que hay que hacer Pero bueno Vamos a continuar Con este juego Porque me gusta Esta canción Porque no No sé ni en qué corte A ver Luego me distraigo A pesar de que estoy aquí Con el teclado Me distraigo Lo pongo a captar yo Ya saben que Voy A destiempo De las cosas Y se me va Una nota Pero bueno Estas son las importantes Que no se me va Y se me va Una nota larga Por Dios Y esta es dificultad En medio La verdad es que No he entrenado Mucho en medio La verdad es que Yo siempre he estado En fácil Porque son las que más Están O sea Casi todas las canciones Que hemos visto O que han visto Que yo juego Están en fácil Este está en medio Sí Más o menos Cuando vengan las difíciles Cuando Ya vi unas Dos Tres difíciles Que me gustan Porque están en difíciles Tengo que Tengo que Tengo que Me marcha mucho Y grabar ahí Como una hora Hasta que Vea un Puntaje Más o menos Decente Para que vean Que Chirino Los defraude Se pone A entrenar Y está como Tipo Boxero Cha 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 Uh, I rock Bueno Como ya tengo preparada la otra canción Pero en breves nomás van a ver un cortecillo 1097 Les dije Regresando de ese cortecillo pequeño Ya tenía yo preparada esta Que es nuestro Enning Que literal es un Enning De Dragon Ball Como siempre Dragon Ball ¿Por qué? Como voy a estar Ángel 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 Se entiende Y los encuentros Que iban a alucing Ángeles fuimos Y desde el cielo Se emite al ritmo de amor Las tristezas Este mundo se borró Y en las negras La amistad y el amor Siempre brillaron Y también lo harán No, ni creerán que me lo sé Porque la verdad no es que no me lo sé completar Pero está muy bonito también este Luego voy a buscar El otro El de Dragon Ball Z, el primero También, ese me gusta más En tu pupila El arco de manos Se reflejó Y el amor florece en mi corazón Sigue teniendo fe Y esperanza en mi corazón Ya ven que no me lo sé completar Me lo sé a cachitos Por eso es que Por eso es que Chiri luego canta Y hace su soliloquio Y hace sus cosas Si, si ven Les digo es que me Me distraigo Pero bueno Acabo la dispoja muy suyo Descansando Y no sé si puedo ver Y no sé si puedo ver Ahorita está la saga de Majin Buu Y es donde están Tanto el opening Que el otro día Que el domingo pasado Jugué Como este Entonces digo Ah Que bonito Al día que lo esté subiendo Voy a estar viendo la serie Y no voy a estar acordando De que jugué esta canción Por ahí vi también una canción Que es este Que es el ending Pero solo el puro ending O sea la parte de Lo que toman De la canción Porque ya saben que las canciones En las caricaturas En el anime En lo que sea No las toman completas Entonces Encontré también La parte del ending Pero solo la pura música Está genial La verdad es que Si está muy padre Si puedo para el otro Domingo Se las traigo Porque la encontré Les digo La tengo por ahí Ya la guardé Más bien Encontré la canción Pero dije No es mucho Para ponérselas en un video Porque ya saben Que estos videos Van a ser de otras canciones Por un regular Entonces Pues ya saben Entonces es No No les voy a No les No No les voy a saturar De que las 10 canciones Hay Uh 50 notas Es muy chica No se ponen 50 notas A mi me puso Y Espero Tengo la esperanza De que El próximo jueves El jueves Creo que es 2 2 Creo Porque Si estoy Es de 8 Me llaman 29 Sí 2 2 No 3 3 Error El día 3 Espero Hacer ya El juego El multiplayer Con Los que se quieran agregar Conmigo Les mando el link Y sacamos 97 Sí Sacando 90 y tanto Desde tiempo Sin igual No pues Es con la práctica La verdad Les soy muy sincera La verdad es que Algunas ya las había practicado De hecho las vi Porque Ya las tenía Por ejemplo listas Porque Estas canciones Pues Este Yo lo esperaba Para Que Como Este Saber que canción Sí y que canción Pero bueno Con esta canción Terminamos el día de hoy Con el Guitar Flash Custom Con las canciones de anime De este domingo Para el próximo domingo Espero traerles ya Bueno les digo que ya Encontré la misma Esta canción La encontré En mi Ah Me chocan los perros Cuando te ponen a ladrar Y quieres ser famosa En YouTube No Pero bueno Este Y bueno Ya saben Denle like Compartan Y Hasta la próxima Chao